Hoy leemos de Soledad Acosta, Luz y Sombra, un cuento en el que aborda el tema de la mujer coqueta. Todos hemos practicado alguna vez la coquetería, pero también nos ha tocado recibirla. Soledad Acosta no sólo incursionó en literatura, sino también en campos propios de los varones de su época. Dedicó numerosos estudios sociales al tema de las mujeres y su papel en la sociedad, por lo que es considerada una pionera del feminismo. Y ahora damos lectura al cuento Luz y Sombra de Soledad Acosta. Espero que sea de tu agrado. Luz y Sombra Luz y Sombra Por Soledad Acosta de Samper Brillaba Santander en toda su gloria militar, en todo el esplendor de sus triunfos y el apogeo de su juventud y gallardía. El pueblo se regocijaba con su adquirida patria, y el gozo y satisfacción que causa el sentimiento de la libertad noblemente conquistada se leía en todos los semblantes. Luz y Sombra Luz y Sombra Llegamos el lunes santo a las dos de la tarde, y doña Prudencia, deseosa de que yo no perdiese procesión, me obligó a vestirme, y casi a la fuerza me llevó a un balcón de la calle real a reunirnos a las Hernández, que ya habían salido de casa. Cuando vi los balcones llenos de gente, ricamente vestida, las barandas cubiertas con fastuosas colchas, y me encontré en medio de una multitud de muchachas alegres y chanceras, me sentí profundamente triste y avergonzada, y hubiera querido estar en el bosque, más retirado de la hacienda de mi padre. —¡Allá viene Aureliana! —exclamó doña Prudencia. —¿Dónde? —pregunté, deseosa de conocerla, pues su extraordinaria hermosura era el tema de todas las conversaciones. —Aquella que viene, rodeada de varios caballeros. —¿La que trae salla de terciopelo negro con adornos azules y el velo de encaje negro? —No, esa es Sebastiana, la hermana mayor. —La que viene detrás, con una salla de terciopelo violeta, guarniciones de raso blanco y mantilla de encaje blanco? —Esa es Aureliana. —No creo que haya habido nunca mujer más hermosa. Un cuerpo elegante y gallardo, una blancura maravillosa, ojos que brillan como soles, labios divinamente formados que cubrían dientes de perlas, y por último sin igual don aire y gracia. Subió inmediatamente al balcón en que yo estaba, rodeada por un grupo de jóvenes que como mariposas giraban en torno suyo. Los saludos, las sonrisas, las miradas tiernas, los elogios más apasionados eran para Aureliana. Sebastiana era también muy bella, pero su hermana arrebataba y hacía olvidar a todas las demás. Su gracia, sus movimientos elegantes, su angelical sonrisa y mirada ya lánguida, ya viva, alegre o sentimental, todo en Aureliana encantaba. Volví con las Hernández a su casa, pero era tal la impresión que Aureliana me había causado, que no podía apartar mi vista de su precioso rostro enseñada a que, generalmente las demás mujeres, la mirasen con envidia. La hermosa coqueta comprendió mi sencilla admiración, me la agradeció y, llamándome a su lado, me hizo mil cariños, halagándome con afectuosas palabras. Al tiempo de retirarse a su cuarto me llevó consigo, diciendo que me tomaba bajo su protección durante mi permanencia en Bogotá. El cuarto estaba lujosamente emueblado. Sobre las mesas se veían los regalos que le habían enviado aquel día. Joyas vestidos, adornos costosos, piezas de vajilla, flores naturales y artificiales, frutas raras y exquisitas, en fin. Allí estaban los objetos más curiosos que se podían encontrar en Bogotá. —¿Es hoy el cumpleaños de usted? —le pregunté admirada al ver tantos regalos. —No —me contestó con aire de triunfo. Mis sonrisas valen más que todo esto que me envían. Cada uno de los que se me han acercado hoy, al comprender algún capricho mío, me ha querido complacer, enviando lo que deseaba. Un no sé qué de irónica y triste pasó por su lindo rostro al decir estas palabras, e instintivamente sentí que aquella existencia de vanidad me repugnaba. Durante las dos semanas que permanecí en Bogotá estuve continuamente con Aureliana y al tiempo de despedirme vi brillar una lágrima de sentimiento entre sus crespas pestañas. A pesar de los homenajes de todos los altos personajes de la república, de las fiestas que se daban y de los elogios que le prodigaban, la humilde admiración de una campesina despertó en su corazón un cariño sincero. Me hallaba algunos años después en Tocaíma con mi padre enfermo, cuando se supo que en esos días llegarían las Hernández. Este fue un acontecimiento para todos los que estaban en el pueblo. Aureliana se había enfermado. ¡Qué calamidad! Se dijo que el presidente le prestaría su coche para atravesar la sabana y que los mejores caballos de la capital estaban a su disposición. En la mesa le prepararon una silla de manos, por si acaso prefería ese modo de viajar. En fin, cuando se supo que llegaba la familia Hernández, salieron todos los principales habitantes del lugar a recibirla. Les habían destinado la mejor casa de Tocaíma, y cada cual envió cuanto creía que la enferma pudiese necesitar. Apenas supo Aureliana que yo estaba en el pueblo, me mandó llamar con mil afectuosas expresiones. La encontré pálida, pero bella, como siempre, aunque la acompañaba una comitiva bastante numerosa de jóvenes y amigas de Bogotá, gustaba mucho de mi compañía y pasamos una gran parte del día juntas. Una noche dieron en el pueblo un baile para festejar la reposición de Aureliana. Pero ella, al tiempo de salir, dijo que no se sentía bastante fuerte para concluir el baile y que permanecería en su casa. Y, en efecto, me envió a llamar para que la acompañase aquella noche. La hallé sola en un cuartito que habían arreglado para ella con lo mejor que se encontró en el lugar. Una lámpara puesta detrás de una pantalla esparcía su luz suave por la pieza, y en medio de la sombra se destacaba la aérea figura de Aureliana, que, ataviada caprichosamente con un vestido popular, dejaba descubiertos sus brazos torneados y ocultaba en parte sus espaldas bajo un paño de lino blanco. Estaba recostada en una hamaca y apoyando la cabeza, sobre el brazo doblado. Con la otra mano acariciaba sus largas trenzas, de cabellos rubios que hacían contraste con sus rasgados ojos negros y brillantes. —¡Bienvenida, Mercedes! —dijo lánguidamente al verme. —Mi madre y mis hermanas se fueron al baile y no las acompañé porque estoy demasiado fastidiada para pensar en diversiones. —¿Usted fastidiada? —exclamé. —¿Y por qué no? —¿Acaso no se encuentra siempre y él en toda copa de dicha que apuramos hasta el fondo? —¡Qué poética está usted esta noche! —No soy yo. Esa frase me la enseñó Gabriel, el literato, uno de mis adoradores. —¿Pero no debería usted ni en chanza quejarse de su suerte? —No, no me quejo. —He obtenido de los demás cuanto he querido, pero... —¿Cómo? —exclamé. —¿No le basta aún tanta oración, tanto amor, como el que la rodea? —Siéntete a mi lado, Mercedes —me dijo tuteándome de repente. —No sé por qué tengo por ti tanta predilección. Y añadió en voz baja. —Será tal vez porque eres la única mujer. —No, excepto a mis hermanas. —¿Qué no se ha mostrado envidiosa de mí? —¡Ah! —exclamó un momento después con tristeza. —¡Cuán poco fundamento tienen para ello! Yo no sabía qué contestarle y guardé silencio. —Dime —añadió. —¿Sabes lo que es amar? Bajé los ojos sin contestar. Sabía lo que era amar, pero ese sentimiento lo guardaba en mi corazón como un secreto. —¿No me contestas? —No es una pregunta vana ni una curiosidad de mujer. Deseo saber la verdad. Quisiera comprender lo que hay en otro corazón. —Hace dos años, contesté, que estoy comprometida y quiero casarme, y nunca me ha besado. —Eso le bastará a usted para comprender que sé lo que es amar. —Eres más feliz que yo entonces —repuso apoyando su mano afectuosamente sobre la mía. Yo nunca he podido amar verdaderamente. Esa es la herida secreta de mi alma. Tengo cerca de treinta años y no sé lo que es amar con el corazón, con abnegación, con ternura. Mi vanidad ha sido halagada mil veces. Mi imaginación se ha entusiasmado. Pero mi corazón no ha sabido, no ha podido amar sinceramente. Nunca me ha ocurrido olvidarlo todo por el objeto amado. Nunca he encontrado tranquilidad ni completa dicha al lado de uno solo. Me dicen que amar es vivir pensando siempre en el ser predilecto, asociándolo a todos los momentos de nuestra vida, siendo su nombre la primera palabra al despertar, y siendo él nuestro último pensamiento al dormirnos. Amar debe ser vivir en un mundo aparte, sintiendo emociones inefables de suprema ternura. Dime, ¿es así como amas? Ha descrito usted mis más íntimos sentimientos. Pero, añadí, amar es también sufrir. ¿No es usted más feliz con su tranquilidad? No, hija mía. Hay más dicha en amar que en ser amado. Me ha dicho muchas veces Vicente, el poeta, y lo creo. Tenía yo apenas catorce años cuando por primera vez comprendí que mi belleza inspiraba amor y avasallaba. Encantada, creí responder durante algunos días, pobre Mariano. La ilusión pasó al momento que otro de mejor presencia se me acercó. Creí haberme equivocado en mi primer afecto y lo rechacé para acoger al segundo. Pero sucedió lo mismo con éste y los demás. Para entonces sabía el precio de mi palabra más insignificante, de mis miradas más vagas, y te lo confieso. Me hice coqueta con el corazón vacío y la imaginación ardiente. La sociedad entera estaba a mis pies. Ninguna mujer podía competir conmigo. Las palabras de adoración que oía no causaban impresión en mi corazón. Las recibía con frialdad, pero las contestaba con fingida ternura. Instintivamente me aparté del lado de Aureliana. Esta mujer tan fría y tan hermosa me horrorizaba. Su corazón parecía una de aquellas cumbres nevadas a cuya cúspide nunca han logrado llegar los viajeros. Una vez continuó sin cuidarse de mi movimiento de repulsión. Una vez comprendí que en el círculo de admiradores que me rodeaban había un joven que criticaba mi modo de ser y que no sentía por mí ninguna admiración. Esto me chocó al principio y me dolió al fin. Fernando, Fernando, sí, así se llamaba. Se manifestaba siempre serio y severo conmigo y aún a veces tuvo la audacia de censurarme. Su frialdad delante de mí y sus improbaciones me causaron tanto disgusto que decidí conquistarlo a todo trance. Sin manifestárselo claramente, desplegué para él todas mis artes mostrándome tan afectuosa que pronto vi que le habían hecho mella mis atenciones. Pero aunque sus modales eran los de un hombre carante, no se manifestaba enamorado. Si no lo venzo, pensé, es un hombre superior y digno de un afecto verdadero. Sin embargo, Fernando no buscaba mi sociedad con preferencia, aunque, ya, no me censuraba como antes y afectaba hablar delante de mí de la belleza de otras mujeres. Desgraciadamente, mi carácter no es constante y mi entusiasmo, que solo dura un momento, se dé ante cualquier dificultad. No hubiera querido verlo a mis pies, pero no conseguía su amor propio que admiraba a otras mujeres. Mientras tanto, nuevas conquistas y diversiones ocuparon mi pensamiento y olvidé el noble propósito apenas formado de gozar con un amor secreto, aunque no fuera correspondido. —¡Qué carácter tan extraño tiene usted! Pero continúe. —¿Qué pasó con Fernando? —¿Lo vas a oír? Hace algunos meses, el libertador dio un baile en una quinta en los alrededores de Bogotá. La noche estaba lindísima y la luna iluminaba los jardines. Fatigada del ruido y deseosa de encontrarme sola para leer una carta que se me había entregado misteriosamente, me escapé de la casa sin ser vista y me dirigí hacia un pabellón situado en el fondo del jardín en donde sabía que hallaría luz y soledad. Envuelta en un grueso payolón que me escudaba del frío de la noche atravesé presurosamente el jardín y tomé una senda sombreada por arbustos y cortada por un arroyo que bajaba resonante del vecino cerro. El contraste del ruido, las luces, la armonía y la agitación de un baile con el tranquilo paisaje que atravesaba me predispuso a una melancolía vaga muy extraña. Una lámpara colgaba del techo y iluminaba el pabellón. Al llegar a él me dejé caer sobre un sofá y se me escapó un suspiro. Otro suspiro hizo eco a mi lado y volviéndome hacia la puerta vi que un caballero estaba ahí, en pie. Disgustada del espionaje impertinente, iba a reconvenir al que había interrumpido mi soledad cuando éste desembarazándose descubrió la pálida e interesante fisionomía de Fernando. Fernando, dije, ¿es usted? Tiene usted razón de admirarse, Aureliana. No debía hallarme aquí, dijo, y tomándome la mano que instintivamente le alargaba, imprimió sus labios en ella. ¿Para qué luchar más? añadió sentándose a mi lado. ¿Para qué fingir despego cuando no puedo menos que adorarla? No sé si el corazón de todas las mujeres es igual al mío, pero en vez de sentirme dichosa con mis antes anheladas conquistas, mi corazón permaneció tranquilo e indiferente. La desilusión más profunda se apoderó de mí al comprender que no era capaz de amar al único hombre que tanto había admirado. Y en lugar de contestarle como hubiera hecho a otro cualquiera, bajé la cabeza en silencio y con amargura pensaba que todos los hombres son iguales, puesto que bastaría sojear su vanidad para verlos rendidos. Fernando me refirió entonces la historia de su amor. Me confesó que, cuando me había conocido, primero sintió hacia mí cierta repulsión y odio y miraba con desten a todos los que se me humillaban. Pero que el deseo que le manifestó de oír sus consejos y de agradarle en lugar de resentirme por sus censuras, lo había sorprendido poco a poco, su odio fue cambiándose en un afecto verdadero que se convirtió en amor violento. Disgustado y humillado, al comprender que no tenía fuerza para defenderse, había luchado largo tiempo por vencer su inclinación y al fin determinó huir de mí y me había hecho entregar sigilosamente una carta aquella noche. Era una tierna despedida. Logré que Fernando no partiera. Deseaba despertar en mi corazón aquel interés que había creído sentir por él en un tiempo. Amar debe ser tan bello. Pronto el mismo Fernando descubrió que yo misma procuraba engañarme y que nunca podría amarlo. Sentía, sin embargo, perder un corazón tan noble y quise convencerlo de que lo amaba. Pero él no se engañó y se despidió de mí resignado y triste, bien que sin manifestarse he herido en su amor propio. Hace un mes supe que había muerto en Cartagena en un duelo por causa mía, defendiéndome de las calumnias que propagaba contra mí un oficial a quien había desdeñado. Esta muerte me causa a veces remordimientos, pero ¿qué culpa tengo si no lo podía amar? Nunca le dijo que no le correspondía. En eso estuvo el error. Tal vez, pues, me decía que mis miradas y mis expresiones de cariño le habían hecho concebir esperanzas y creía por momentos que no lo miraba con indiferencia. Sin esa idea jamás me hubiera amado. Pobre joven, exclamé, pobre joven. No digas eso, contestó Aureliana con amargura. El que ama está compensado con el grato sentimiento que lo anima. Algunas veces me he sentido inspirada por ráfagas, desgraciadamente pasajeras, de una ternura que me ha hinchido el corazón, ennoblecido el alma y llenándome de bellos pensamientos. Pero ¿cuán cortos han sido esos instantes? He pasado mis días buscando con ahínco el amor, único objeto de la vida de una mujer. Pero en su lugar solo he hallado desengaños y vacío. No creas que la coquetería que me tachan quizás con razón es el fruto de un corazón pervertido, no lo creas, es que busco en todas partes un ideal que huye de mí incesantemente. El lenguaje escogido, aunque sin verdadera profundidad de ideas que se distinguía Aureliana, la hacía en extremo agradable, pero no sabía hablar con elocuencia sino de sí misma. De vez en cuando llegaba hasta nuestros oídos el eco lejano de la música del baile en que Aureliana había rehusado concurrir. Sacó su reloj, objeto raro en aquel tiempo que prendía de una gruesa cadena que llevaba al cuello. Eran las doce de la noche. Esta noche no podré dormir, dijo suspirando. La conversación que hemos tenido me ha causado suma tristeza y me ha recordado escenas que quisiera olvidar. Fernando no es el único que se ha perdido por causa mía. ¡Qué alegres y triunfantes estarán mis hermanas y mis amigas y mi presencia esta noche! exclamó un momento después, poniéndose en pie y mirándose en un espejo que tenía a la cabecera de su cama. Mejor hubieras ido a emplear nuestro tiempo en el baile. ¿Quieres ir? ¿Qué? añadió, viendo la serenidad con que yo acogía una respuesta tan descabellada. ¿Te has impresionado por mi charla sentimental? Va, eso es pasajero. Ven al baile. Yo presentarme a esta hora imposible. Mandaremos llamar quien nos acompañe. No puedo. No quiero. Perdónme, pero, perdone, pero, no te quiero obligar, me contestó. Yo iré. Mi sistema consiste en no dejarme llevar nunca por la tristeza y a todo trance combatirla. no quiso ponerse adorno alguno, soltó su rubia cabellera, se ató una cinta azul alrededor de la cabeza, se envolvió graciosamente en un chal del mismo color y, llamando a un negro esclavo, le mandó que llamase quien fuese acompañarla al baile. Mientras llegaban los amaterados ansiosos de obtener su orden, me hizo acostar en su cama y se despidió afectuosamente de mí al partir. Me quedé aterrada con las revelaciones que me había hecho y admirada de los caprichos de aquella mujer tan extraña y tan infeliz. Al cabo de pocos días la familia Hernández llegó a Bogotá y se pasaron cerca de treinta años sin que yo volviese a ver aureliana ni tener de ella sino bajas noticias de que no hice caso. Al fin me casé, mis hijos crecieron y a su vez me rodearon de nietos. Veía mi juventud en lontananza como un sueño que pasó pero estaba satisfecha con mi humilde suerte. Descansaba una tarde sentada a la puerta de mi casa. El día había sido muy caluroso haciendo apetecible la sombra de los árboles que refrescaban mi alegre habitación. De repente veo salir de la posada del pueblo una señora anciana inclinada por la edad y las dolencias y apoyándose en el brazo de un negro viejo. Después de vacilar un momento y siguiendo la dirección que el negro le indicó se dirigió hacia mí con su malentitud y trabajo. Al llegar al sitio en que yo estaba se detuvo y con voz apagada y triste me dijo ¿me conoces Mercedes? No, no recuerdo. Pero tal vez no habrás olvidado a Aureliana ¿no es cierto? ¿La señora Aureliana acaso? Soy yo. La miré llena de asombro. No le había quedado la menor señal de su singular belleza. Parecía tener más de setenta años. El cutis ajado por los afeites y el caso también por los sufrimientos estaba arrugada y amarillenta. los ojos tan brillantes en la juventud ahora turbios y enrojecidos el cuerpo agobiado y el andar lento y trabajoso indicaban que las penas de una larga enfermedad la habían envejecido aún más que el transcurso de los años. Inmediatamente la hice entrar y recordando el cariño que me tuvo en otro tiempo le prodigué cuantos cuidados pude procurando hacerle olvidar el aislamiento en que se encontraba. No me atreví a preguntarle por su familia que abandonaba así en la vejez a mujer que había sido tan contemplada en su juventud. Indagando el motivo que la había traído me contestó mis enfermedades y la orden de los médicos y la familia de usted está en Bogotá y la hija de usted ¿por qué no la acompaña? La pobre dijo con una sonrisa de resignación en vísperas de casarse y no era justo que abandonase a su novio para venirse al lado de una inválida como yo. ¿Y su esposo? El quílima cálido le hace daño ¿Y sus dos hijos? Sus negocios les impiden salir al campo pero vino acompañándome el negro el mismo esclavo que conocerías en casa y el único que comprende y soporta mis caprichos él nunca me ha querido abandonar a pesar de ser ya libre. Un antiguo esclavo fiel era el único y el último apoyo que le había quedado a aquella mujer tan festejada. Se me apretaba el corazón al oírla y se me llenaron los ojos de lágrimas al contemplar una vejera tan triste después de una juventud tan brillante. Aureliana permaneció un mes en mi casa atendida me dijo como no se veía hacía mucho tiempo. En las largas conversaciones que tuvimos comprendí que la segunda parte de su vida había sido una terrible expiación de la loca vanidad de la primera. Poco a poco me fue descubriendo los secretos más dolorosos de su vida. Casada hacia el fin de su juventud con un hombre a quien ella no amaba y de quien no era amada pronto descubrió que él solo había querido especular con su riqueza y notó con terror que su belleza desaparecía paso a paso. Sin educación esmerada sin instrucción ninguna al perder esa hermosura que era su único atractivo los admiradores fueron abandonándola sucesivamente. veía con afán que su presencia no causaba ya emoción y que las miradas de los concurrentes a las fiestas a que asistía no se fijaban en ella. Deseosa entonces de abandonar el teatro de sus primeros triunfos acompañó a su esposo con gusto a los Estados Unidos pero allí se vio aún más desteñada. desesperada procuró hacer mil esfuerzos para recuperar su perdida hermosura y pasaba largas horas delante de su espejo adornándose con todo arte que una experiencia consumada le había enseñado. Hubo ocasión en que su espejo le hacía ver de nuevo la ureliana de su juventud y llena de ilusiones y colmada de esperanza se presentaba en las fiestas y los bailes pero los demás la miraban como se mira a una ruina blanqueada y pintada otras no muy bellas pero más jóvenes se llevaban la palma. Cuántos y cuán crueles desengaños tendría aquella pobre mujer que había afincado su vida en sus atractivos personales. Sufría momentos de postración en que pedía a Dios la muerte más bien que dejar de ser admirada. En esas luchas en este afán pasó algunos años antes de llegar a persuadirse de la inutilidad de sus esfuerzos. Las aguas los polvos y los cosméticos con que procuró hacer revivir su pérdida frescura aniquilaron los restos de su color y mancharon lo alto de su test. Las enfermedades apagaron antes del tiempo el brillo de sus ojos y destruyeron su hermosa cabellera y por añadidura las lágrimas, los desengaños y las penas domésticas acabaron con el último resto de su singular belleza. Durante la niñez de sus hijos estos se habían visto abandonados por la madre que perseguía sus últimos triunfos y así perdió ese primer cariño filial tan puro y tan bello. Por otra parte, las palabras desdeñosas de su marido habían hecho nacer en el corazón de esos niños un sentimiento de completa indiferencia hacia su madre desamada y poco respetada. Cuando al fin Aureliana se convenció de que habían pasado los últimos arreboles de vanidad mundana se volvió hacia sus hijos pero estos recibieron con disgusto sus expresiones de cariño creyeron que era uno de los muchos caprichos pasajeros de que su padre la acusaba diariamente y llenos de frialdad no le hicieron caso. Aureliana era en efecto impertinente y caprichosa resultado natural e infalible de su mala educación y de la vida que había llevado en su juventud. para consolarse de sus desgracias presentes no dejaba de hablar de su antigua belleza y de los triunfos de su juventud añadiendo así al vacío de ideas la locuacidad ridícula y la ruina de su carácter de madre a la ruina de su belleza de cortesana. Continuamente enferma su familia la envió a que cambiase de clima acompañada solamente por el negro después de haberse visto adorada en su juventud por cuando se le acercaban después de acostumbrarse a que todos se inclinasen ante su más leve capricho y de que su menor indisposición fuese una calamidad pública ahora cuando se encontraba realmente enferma y débil se veía abandonada hasta por los que tenían el deber de procurarle comodidades. No hace mucho que Aureliana murió en Bogotá olvidada y no llorada. En medio de sus sufrimientos me dicen que todavía hablaba de sus antiguos triunfos y de su belleza. La vanidad y los mundanos recuerdos de sus primeros años la acompañaron hasta las puertas de la tumba cuya proximidad no le sugerió un solo pensamiento serio. Murió como había vivido sin acordarse de su alma tal vez ignorando que la tenía. Este episodio me fue referido no hace mucho por una veneración matrona y esto me ha probado una vez más cuán indispensable es para la mujer una educación esmerada y una instrucción sana que adorne su mente dulcifique sus desengaños y le haga desdeñar las vanidades de la vida. Los comentarios y las reflexiones son inútiles aquí. La lección se comprende solamente con referir los hechos los hechos los hechos hartos verdaderos para bochorno de lo que afrancesadamente solemos llamar sociedad de buen tono. Fin de buen tono. de buen tono. de buen tono. Gracias.